Hoy te vengo a contar lo que nadie escuchó Hay tanta esperanza que nace bajo el sol Te vamos a cantar la historia que brilló Por su magia y por su amor Es que yo traigo música para tus oídos El camino tuyo se hace mío Es que yo traigo música para tus oídos Una melodía para aliviarte el día Es que yo traigo música para tus oídos La tristeza con la buena nueva Es que yo traigo música para tus oídos Música para tus oídos Hoy te vengo a contar en versos y canción Abrazos sin frontera, historias con amor Te vamos a cantar la historia que brilló Por su magia y por su amor Es que yo traigo música para tus oídos El camino tuyo se hace mío Es que yo traigo música para tus oídos No hay música para tus oídos Hola amigos, soy Hermes Croato Y traigo música para tus oídos En este programa te contamos grandes noticias Con canciones originales de nuestros cantautores Dedicado a descifrar todos los rudimentos La medida necesaria para edificar Al compadre mi deseo desafiando el tiempo Nace el día Y la mirada Muestra la ruta y dirección No sé vencerme Voy todo o nada Carlos Sebastián Egea es un joven de 27 años Con perlecía cerebral Tiene cierta dificultad para caminar Y para mover su brazo derecho Pero sin embargo, gracias a su empeño Y a la guía de su maestro de batería Caleb Santana Carlos ingresó al Conservatorio de Música Ale Croato nos canta esta linda historia ¿Cuándo fue tu primer encuentro con una batería? A los cuatro A los cuatro años ¿Y quién te la regaló? Mami y papi Ya a los 18 Yo decía que ya esto era lo mío Y ya yo empecé a ver Cómo yo me relacionaba con la batería Las personas piensan Que uno por una condición No puede lograr Llegar A una universidad De música Que es el Conservatorio de Música A veces Tú no puedes tocar bien Una canción No te sale Yo estuve enseñando esa canción La de Manala Que tocamos en Downtown Tuve La bendición de que Caleb me Creyera en mí Primeramente Ajá Y Caleb siempre Ha estado junto a mí Y siempre Sea lo que sea Sea la hora que sea Él confía en mí Cree en mí Y el concierto se hizo el 21 de febrero Y quedó super nice Caleb que te inspiró A dar clase A personas como Carlos Sebastián Yo hace un tiempo comencé A darle clase a un muchacho Que tenía un desorden En el DNA Y era un Era un niño pequeño Tenía aproximadamente Cinco años Y después de Aproximadamente Dos, tres meses Empecé a ver unos cambios Y los cambios Era que sí Que él podía seguir En un ritmo básico De la música Que se le presentaba O que le presentaba Y Y ahí creo Una Una chispa Y un deseo Por ayudar A A esta gente Y no son solo cambios En habilidad ¿Verdad? Cambios en destreza Motoras Sino también emocionalmente Emocionalmente Un cambio Drástico ¿Verdad? Drástico Después de esa experiencia Muy grata Vine a conocer A Carlos Sebastián Por su mamá Que coincidimos En un sitio Nos conocimos Y Me habló De su hijo Y Me preguntó Si estaba dispuesto A darle clase a Carlos Y yo dije Sí ¿Por qué no? Yo lo que hice fue Crear El camino Para que Él pudiese desarrollarse Y Brindarle unas herramientas Para que él pudiese Crecer Dentro del instrumento O sea Crecer musicalmente En el instrumento Me sorprendió Porque cada vez Él Se le daba una asignación En la silla Y entonces El próximo paso Se daba Y se daba Aunque se tardaba Un poco más Pero el próximo Se daba ese próximo paso ¿Cuánto de lo que Tú le enseñaste O cuánto De las destrezas Que él desarrolló Han sido Gracias a ti ¿Cuánto ha sido Gracias a él? O sea Dado a su Régimen de práctica A su disciplina ¿Verdad? La enseñanza Es un 80% Del estudiante Y un 20% Del maestro Pero ese 20% Del maestro Tiene que estar completo Claro Obviamente pensar En esas cositas Que le van a ayudar Al estudiante Y que lo van a motivar A practicar Durante Mi maestría En el conservatorio Utilicé a Carlos Sebastián Como tema de investigación Para la tesis Eso fue Obviamente Una motivación Para mí El buscar Alternativas De enseñanza Para que Él pudiese progresar Y ahora Tienen varios estudiantes Como Carlos Exacto Cary Cary Dedicado a descifrar Todos los rudimentos La medida necesaria Para edificar Al compás de mi deseo Desafiando el tiempo Cada nota Dedicada a la prosperidad Con la clave En el pecho Voy sembrando cimiento Una dinámica práctica Alimenta el esfuerzo Yo nací para esto Me supongo el empeño No hay fruto sin esfuerzo El triunfo está en el intento Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta vida me regala Un valioso instrumento Loca manera de exceder Toda capacidad En mi naturalidad En mi naturalidad No creo en los lamentos Más lo imposible Se inventó Para nunca intentar Con la clave en el pecho Voy sembrando cimiento Una dinámica práctica Alimenta el esfuerzo Yo nací para esto Por eso pongo el empeño No hay fruto sin esfuerzo El triunfo está en el intento La vida es uno y sin igual La vida es uno y sin igual Gracias Ale por el reportaje A José Ayala Bajista invitado Al amigo Caleb Santana El maestro que está haciendo Esta gran labor Y por supuesto A Carlos Sebastián Egea Protagonista y músico invitado De esta gran noticia Ejemplo de superación Y perseverancia La Vuelta a Puerto Rico Es un evento anual Donde cientos de ciclistas Recorren nuestra isla Un total de 375 millas Uno de los ciclistas Que este año completó Esta hazaña Es un hombre de 74 años Sobreviviente de cáncer Que para colmo Empezó a participar Y practicar El ciclismo Hace apenas 5 años José Jorge Medina Nos canta La buena noticia La buena noticia de Wilfredo Hegel Licenciado Don Wilfredo Hegel Que placer estar Con usted Esta tarde Igualmente Y muchas gracias Por invitarme De verdad que Me encantaría hablar Sobre todo este Este acontecimiento Este gran evento Y este gran logro Me puede contar De la carrera Esta alrededor De la isla Por la costa La famosa Vuelta a Puerto Rico Es posiblemente Es posiblemente El evento Más grande De Puerto Rico Y yo creo Que en el Caribe También Aquí Vienen 550 Participan 550 ciclistas De 30 y pico países De Puerto Rico Creo que habían Como 150 Nada más Aquí es un Un evento Que atrae Mucha gente Por su naturaleza Sabemos que no Siempre fue ciclista Que esto Vino Ya hace unos Pocos años Para acá ¿Cuál fue La razón Que Que lo Llevó a montarse Una bicicleta? Bueno En el 2009 Yo tuve Cáncer de próstata Y la oncóloga Me preguntaba Me preguntó Que si yo hacía ejercicio Yo le dije Que yo iba al gimnasio Dos, tres veces A veces Cuatro veces En semana Y me dice Vas a hacer ejercicio Seis días a la semana Como yo tengo oficina En Santa Cruz Y viajo Decidí Durante el tratamiento Que estaba recibiendo En esos días En el auxilio mutuo Comprarme una bicicleta Para pasear Y estuve paseando Por dos o tres años Y corría Pues cada 20 minutos Pues me paraba En septiembre del 2013 Veo el anuncio De la vuelta Para el 14 Me llamó la atención Y me inscribí Conseguí un entrenador Y empecé Verdaderamente A correr bicicleta En septiembre del 2013 Y seguí Y curiosamente Yo creía que todas las bicicletas Eran las mismas Eran iguales Tenía una híbrida Hice la primera vuelta En una híbrida Que me llevó Muchísimas felicitaciones De jóvenes Que me decían Si usted lo puede hacer En esa bicicleta Usted es un hombre Muy fuerte Y después del evento Le comenté Al entrenador Que por qué No me había sugerido Una bicicleta mejor Y me dice Yo no sabía Cuánto tiempo Lo ibas a hacer Y no quería Que me acusaras De que te había metido En un costo Innecesario Pero lo vas a hacer El año que viene Y le dije Sí Y me dice Pues esta es la bicicleta Que vas a comprar O sea que En un principio Hasta el entrenador Dijo Esto seguramente Es una fase De Pasajera Yo le pregunté Como un año más tarde Cuando este viejo Vino a hablar contigo A pedirte Que lo entrenaba ¿Cuál fue tu reacción? Y me dijo Esto va a ser un reto Bueno pero Ha sido un reto Que estás rindiendo frutos ¿Cuántos intentos De la vuelta Hasta que por fin Se dio completa? Bueno yo la hice completa El primer año Pero iba En la cola Todo el tiempo El día antes de la vuelta Hay una vuelta Alrededor de San Juan Que son 40 millas Yo estaba tan atrasado Que yo llegué Al viejo San Juan Como media hora Después del grupo Pero Fui mejorando Y este año Creo que logré Haber yo Llegado A una meta Que yo nunca Creí posible Y fue Estar dentro Del grupo Todo el camino ¿Y qué Ha pasado Con la carrera Contra el cáncer? Pues Eso terminó Recuperado Total Tuve Mi Tratamiento De De la Radioterapia Y una Inyección Que me pusieron Eso terminó Y he continuado Que He podido Hacer todo esto A pesar de Así que creo Que eso Lo vencí también Grandes victorias Grandes victorias Muchas cosas Para celebrar ¿Qué fue la motivación Más grande? Que lo estaba llevando Todos los días A decir Me voy a superar Lo voy a hacer mejor Voy a estar más arriba En el grupo No voy a ser parte De la escoba Yo siempre Me he retado A mí mismo Y A la edad mía Ahora Me estoy retando Físicamente Yo creo Que he logrado Muchas cosas Intelectuales Y profesionales Nunca fui Un atleta Grande Aunque siempre Hice Mucho ejercicio Pero ahora En esta Etapa Donde La mayor parte O prácticamente Todos los que llegan A esta edad Se retiran Lo cogen Cómodamente Yo he decidido Que si tengo Buena salud Y el ejercicio Se lo recomiendo A todo el mundo Gracias Gracias por ser De esos que No se quitan Y porque no importa Cuántos años Vengan Siempre hay algo Por lo que luchar Y por lo que siempre Tratar de estar Alante De la manada Nace el día Y la mirada Muestra la ruta Y dirección No sé vencerme Voy todo o nada Y nada Nunca Es opción Y nada Nunca Es opción El cuerpo errante Recupera La luz La fuerza En la carrera El camino No es pradera Ganan las ganas No la carretera La tarde Y pendientes Acechan Acelerada Pulsación Mi alma Mi motor Sin ella Soy solo Ruedas Y armazón La tarde Y pendientes Acechan Acelerada Pulsación Mi alma Mi motor Sin ella Soy solo Ruedas Y armazón Nace el día Y la mirada Muestra la ruta Y dirección No sé vencerme Voy todo o nada Y nada Nunca Es opción Y nada Nunca Es opción La tarde Y pendientes Acechan Acelerada Pulsación Mi alma Mi motor Sin ella Soy solo Ruedas Y armazón Gracias José Jorge Por este valioso reportaje Ni la determinación del ser humano Ni sus metas Tienen edad Gracias a Wilfredo Heigel Por servirnos De inspiración El pasado 2 de marzo Hermes Davide Faustino Croato Martínez Mejor conocido como Tony Croato Para nosotros el viejo Hubiese cumplido 76 años Nosotros lo celebramos Todos los días de nuestra vida Pues papá Nos dejó tanto Que es como si Siguiera con nosotros En cada paso que damos Buenas noticias se avecinan En torno a los esfuerzos Que estamos haciendo como familia Para preservar el legado de Papa Para toda la isla Y para todo el pueblo de Puerto Rico Los corazones de cada uno La Fundación Árboles Fuertes Y el documental de su vida Entre otras iniciativas Que son lo que estaremos creando Para continuar ese legado Tan bonito Que el viejo dejó en nosotros Para todos ustedes también Y me acompaña Ale Croato Mi amado sobrino Siempre que me encanta estar con él Y disfrutar tantas cosas lindas De lo que fue la vida del viejo ¿Qué canciones a ti te inspiran? O sea que canciones Es bien difícil En realidad es algo bien amplio Pero ¿Qué me puedes decir? Todas las canciones de abuelo En cada una de ellas Podemos encontrar algo ¿Verdad? Una Alguna enseñanza Alguna Lección histórica Siempre hay algo Que encontrar dentro de ellas Sí Y también lo que siempre conversamos Que creo que es una de las cosas Más chulas y más lindas Que es Lo genuino Lo genuino de cada canción O sea Tú verlo ya en su faceta de abuelo Yo todavía verlo en su faceta de padre Pero Cada una de esas canciones Marcó un momento de su vida Y Lo que caminaba Lo vivía y lo cantaba Era una cosa bien Ahí está el lo genuino Lo genuino Por eso es que se encuentra Siempre encontramos algo Porque si Si cantas de lo que vives Vas a llegar a la gente Vamos a hacer un Ramillete de esos de canciones A ver Vamos a ver que nos sale Como ya Indio de raza guerrida Y de bélicos ardores Allá en los descubridores Allá en la tierra perdida Allá en los descubridores Allá en la tierra perdida La mujer de tecurtida De la tribu borinqueña Con su mirar a la hueña Al hombre blanco seduce Empezando con su cruce La raza puertorriqueña Que bonito se ve de mi asomante Lo cercano perdido en lo distante Que bonito se ve de mi asomante Que bonito se ve de mi asomante Que bonito se ve de mi asomante Lo cercano perdido en lo distante Que bonito se ve de mi asomante Que bonito se ve de mi asomante Llega con ella Si el sol empieza a alumbrar El turpial y el ruiseñor Alucina la mañana Que sus colores derrama Cuando se despierta el sol Canción de los carreteros Se escucha la lejanía Ya por la serranía Donde vive mi ilusión Canción de los carreteros Se escucha la lejanía Ya por la serranía Donde vive mi ilusión Y canta Lelolai 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 Lolai Si quieres conocer más Y compartir las historias De música para tus oídos Visita nuestro portal Música para tus oídos PR.com Búscanos en Instagram Y en Facebook Y cuéntanos las buenas noticias Que conozcas tú también Nos vemos la próxima semana Con más música para tus oídos Hoy te vengo a contar Lo que nadie escuchó Hay tanta esperanza Que nace bajo el sol Te vamos a cantar La historia que brilló Por su magia y por su amor Es que yo traigo Es que yo traigo Música para tus oídos El camino tuyo se hace mío Es que yo traigo Música para tus oídos Una melodía Pa' aliviarte el día Es que yo traigo Es que yo traigo Música para tus oídos Venga la tristeza Con la buena nueva Es que yo traigo Música para tus oídos Música para tus oídos